La muerte de Fidel Castro ha generado reacciones dentro de la política mexicana y a lo largo del mundo. Enrique Peña Nieto, por medio de su cuenta de Twitter, expresó que el líder revolucionario fue un amigo de México, promotor de una relación bilateral basada en el respeto, el diálogo y la solidaridad. El presidente de Francia, François Hollande, consideró a Fidel como una figura del siglo XX, receptáculo de la Revolución Cubana, tanto de las esperanzas que suscitó como de la desilusión que acabó generando. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, expresó su pesar y recordó la colaboración estrecha que hubo entre Castro y el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, expresó sus condolencias y se solidarizó con su hermano Raúl. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, expresó sus condolencias al pueblo cubano por la muerte del expresidente al que consideró una figura de calado histórico. Como un legendario revolucionario y orador, describió al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al fallecido expresidente de Cuba. Evo Morales, mandatario de Bolivia, señaló que la mejor forma de homenajear al líder histórico es solidificar la unión entre los pueblos del mundo. Vladimir Putin lo calificó como símbolo de toda una época de la historia contemporánea. El mandatario ruso destacó que la Cuba libre e independiente, construida por Castro y sus compañeros, ha servido de inspiración para muchos países y pueblos. Su memoria, aseveró Putin, vivirá para siempre en los corazones de los rusos. El papa Francisco, por medio de un telegrama, envió sus condolencias a Raúl Castro y ofreció plegarias por su descanso. El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona expresó su tristeza por la muerte del expresidente, al que consideró el más grande sin ninguna duda, y lo llamó su segundo padre, según información de la agencia prensa latina. El movimiento mexicano de solidaridad con Cuba convocó a un acto para rendir homenaje al comandante en jefe, Fidel Castro. Proponen llevar rosas blancas este domingo 27 de noviembre frente a la Embajada de Cuba en México. De manera espontánea, después del anuncio emitido por Raúl Castro, actual presidente de la isla, miles de exiliados cubanos salieron a las calles de Miami tras conocer la noticia, haciendo sonar las bocinas de sus autos y ruidosas cacerolas.